En el ámbito del patrimonio arqueológico, y en general lo que a mí me toca más de cerca, que es el patrimonio prehistórico, es algo que se presta, o se ha prestado, de hecho históricamente, de manera muy significativa, a la creación de todo tipo de relatos que tienen a menudo poco que ver con la ciencia, con lo que llamamos ciencia, pero que también con frecuencia son los que alcanzan una mayor difusión entre el público, en los medios de comunicación, etcétera, bien que esa difusión sea también a menudo efímera. Esos relatos que se generan a partir del patrimonio prehistórico pueden tener que ver, por ejemplo, con los mitos de origen de la humanidad. Nuestros orígenes más remotos son continuamente el centro de debates que hoy en día, por desgracia, cada vez son más radicalizados, por ejemplo, en el mundo anglosajón, con toda la disputa entre creacionistas y evolucionistas, pero que se va extendiendo a otros lugares y que nació y se dio de una manera más fuerte su recreación a finales del siglo XX o a mediados del siglo XX en el ámbito norteamericano, pero ya digo, hoy en día invade otra serie de aspectos. No hay que olvidar que, como decía antes el profesor Rabastida, hablando de los mitos de origen y esa incorporación de los mitos de origen cristianos a las mitologías de distintos pueblos mexicanos, estamos siempre iguales. En este caso, nuestros mitos de origen hoy en día tienen mucho que ver con esos orígenes humanos, de dónde somos, dónde ha aparecido la primera humanidad, qué es lo primero, aspectos tan difíciles de contestar desde un punto de vista riguroso, como quiénes fueron los primeros humanos realmente, a cuáles podemos llamar, dónde ponemos la raya divisoria en ese mundo humano o no humano, que es algo extremadamente complejo, pero todos esos temas de alta investigación, muchas veces la traducción que tienen al público viene no de la investigación o no de la primera línea de investigación, sino de interpretaciones ya que están fuertemente sesgadas por una intencionalidad, como antes decía, en este caso de carácter religioso y secundariamente de carácter político, básicamente de carácter político vestido religioso. Bien, también el patrimonio arqueológico ha servido de fuente de otros mitos de origen, los mitos identitarios, que también mencionaba el profesor Forcadell hace un momento, de naciones, en el caso español, de las comunidades autónomas, es decir, siempre hay la tentación de remitir a la prehistoria las raíces de estructuras políticas que tienen un origen, sin duda, muy posterior. Pero ese uso de la prehistoria, del pasado prehistórico, del pasado antiguo, para justificar determinado tipo de estructuras políticas o divisiones políticas del presente, tiene también una larga tradición. Los orígenes mismos de la investigación prehistórica en el siglo XIX, la creación de los grandes museos de antigüedades nacionales, en el caso quizá más conocido entre nosotros, entre los prehistoriadores, es el papel que tuvo la reorganización de las colecciones del Museo Nacional de Antigüedades de Dinamarca, por Thompson, que marcó el origen de lo que luego se llamó el sistema de las tres edades. En el último caso, la creación de esos museos nacionales, desde finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, tiene mucho que ver con todo el proceso de creación de los estados nacionales, y obraron como un elemento justificador esencial de esos estados nacionales. Si seguimos reduciendo la escala de análisis, encontraremos el mismo fenómeno en el orden regional, comarcal o incluso local, en cada caso con sus peculiaridades oportunas, pero siempre buscando en un pasado remoto, a veces lo más remoto posible, las diferencias, la justificación de diferencias o similitudes que se han establecido en el presente o en un pasado muy cercano. Diferencias en el sentido de a quién no nos queremos parecer y, por lo tanto, hay que justificar que somos diferentes, y similitudes buscando modelos de a quién nos queremos parecer para copiar su modelo político y, por lo tanto, buscar una justificación de ello. A este respecto, hay diferencias muy curiosas. Cuando mencionaba antes el profesor Labastida, ejemplos también del otro lado del charco, ejemplo mexicano, Yo, como me crié en una entonces todavía joven república hispanoamericana, siempre me ha llamado la atención la diferente perspectiva histórica. Yo, cuando estudié, el padre de las casas era un gran personaje positivo. Vine aquí cuando empecé a estudiar el bachillerato a los diez años en España. El padre de las casas era un traidor y el generador de la leyenda negra, etcétera, etcétera, con lo cual uno rápidamente aprende lo que es el relativismo histórico desde la infancia. Hay otra cosa que a mí ahora me admira, también digo por esos orígenes, donde en las repúblicas americanas normalmente la gran fiesta nacional tiene que ver con la independencia y los grandes mitos de justificación posterior nacen con los procesos de independencia y la fiesta nacional lo que conmemora es la independencia, siempre me resulta llamativo la insistencia de algunas comunidades autónomas españolas en buscar su elemento identitario básico de fiesta nacional en una derrota, buscar su modelo en la derrota en el pasado, cuando nos invadieron, cuando perdimos la guerra contra los romanos en el caso de Cantabria, que es un ejemplo muy conocido, y parece que hay que buscar en esos cántabros, en esa derrota, la justificación para un renacimiento posterior. Por lo tanto, son perspectivas que lo único que muestran es que el patrimonio arqueológico, que es algo que parece muy aséptico y muy alejado, siempre también es parte de ese juego actual. Bien, ante esa construcción de relatos que se vinculan de manera directa a los intereses políticos, económicos y sociales del presente, a veces me pregunto si realmente es posible elaborar un discurso científico, es decir, que cuente con los atributos básicos de eso que solemos llamar o nos gusta llamar la objetividad científica. Yo creo que quizá la pregunta es difícil de abordar directamente y quizá se puede buscar una vía alternativa. Yo lo que diría, o lo que a mí me parece, lo que yo pienso, es que la base de la construcción de ese relato público, para conocimiento del público en general sobre el pasado, debe estar basado en el conocimiento científico de ese pasado a través del testimonio arqueológico, que es un testimonio que es básicamente material, no textual, que donde también las limitaciones de su conservación han dependido, como decía el profesor Forcadell, de cambios en la opinión sobre qué es lo que merece la pena ser conservado y qué no es, por lo tanto, llega a nosotros muy incompleto. Y, por lo tanto, yo creo que esa es la alternativa. Hay algunos casos recientes de éxito en el intento de lograr una amplia difusión social de una investigación arqueológica de alto nivel y de calidad. Yo, por ejemplo, el caso más conocido de todos es el del conjunto de los yacimientos de Atapuerca, el Museo de la Evolución Humana, actualmente en Burgos, que revelan cómo un discurso que está realmente basado en un conocimiento riguroso generado por equipos de investigación solventes puede llegar a capas muy amplias de la población, puede convertirse en un elemento socialmente importante de gran impacto social económico, de gran impacto a través del turismo, a una escala mucho mayor de lo que son geográficamente los propios yacimientos, y cómo eso ha dependido de una voluntad y de una capacidad también excelente de transmisión divulgativa para ampliar de manera muy notable el grado general de conocimiento entre la población de lo que es la prehistoria humana. Esos son casos de los que a veces conviene analizar por qué ese éxito, y yo creo que, en buena parte, el éxito, como ya diría a continuación para terminar, está en el conocimiento. En paralelo, conocemos otros muchos casos, más frecuentes por desgracia, de fracaso en el logro de objetivos similares, a pesar de elevadísimas inversiones económicas, en museos, centros de interpretación, cosas de este tipo. Yo creo que realmente cuando falla es cuando el conocimiento científico, a partir de una investigación de calidad, no ha sido el fundamento de esos intentos de difusión, sino que ésta se ha basado en tópicos elaborados muchas veces por gente no especialista. Esa es una lacra general en nuestra profesión de historiadores, que es que estos días atrás, que ha habido otras sesiones dedicadas a elementos de ciencia, de tecnología, de ingeniería, a nadie se le ocurre ponerse a discutir en una charla de café cómo hay que hacer un puente, probablemente, pero todo el mundo considera que puede ser historiador o que puede ser arqueólogo, lo cual es bastante llamativo. Debemos, por lo tanto, reivindicar el papel y la utilidad social, sobre todo, de los investigadores sobre el patrimonio histórico y arqueológico, y también debemos ser conscientes y ejercer la responsabilidad que tenemos en la producción de un conocimiento riguroso que sirva para la difusión de esos relatos objetivos y científicos, en esa medida que estoy diciendo, sobre nuestro pasado más remoto. Bueno, nada más por mi parte. Si ha dado oportunidad, imagino que podemos discutir. Gracias. 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 Gracias.